Este 28 de agosto, el Comité de la 44ª edición de la Feria Agropecuaria, Industrial, Turística, Gastronómica y Artesanal del municipio de Colón, votó la casa por la ventana durante la reñida escogencia de las 12 esflamantes candidatas que se preparan para ostentar el máximo centro de la belleza local. La cita, desarrollada en los espacios del Auditorio Don Bernardo Villasmín, en San Carlos de Zulia, estuvo a desbordar de belleza. 31 chicas del municipio de Colón se prepararon ante el jurado integrado por la fotógrafa Rosa Flores, la diseñadora de moda Gloria Mora, la esteticista Jazmín Gaviria, la comerciante Marta Flores y el periodista Jorge Luis Paz. El abre boca lo colocó el ritmo urbano del grupo local Time Popular Times, en coreografía del Yo era Arcaya, al tiempo que el intermedio del dueto de esta caos puso a bailar al público con temas propios y de otros artistas. Más impresión causó a la audiencia la participación del joven Rixio, de 14 años, quien pese a hacer su primera presentación en público, afloró un bozarrón con las más pegadas tonadas románticas del hip-parade. La producción del evento estuvo a cargo de Cardo Rincón, quien a su vez velará por la preparación integral de las candidatas. El Comité de Reinado, representado por Bexavet y Niniveo Maña, reveló que en lo sucesivo vendrán más eventos, que ameritará una agenda de preparación de las jóvenes bellezas, a quienes se tratará de potenciar el desarrollo integral y holístico, con sentido de pertenencia por las tradiciones, costumbres y quehaceres de la zona sur del lago de Maracaibo. Gracias.